Me preguntaste si andaba perdido o si se me había extraviado algo Porque nunca me habías visto tomando en este antro Vengo esquivando de algunos rodines que me saludan desde la barra Los conozco desde mucho antes que salieran de la panza ¿Qué te parece si le pedimos al DJ una de esas canciones que seguro no va a poner? ¿Qué te parece si te dejas de andar volteando? Mira que no siempre te voy a estar esperando Tu cara de feliz cumpleaños no se ve solo una vez al año A ser a tuya si quieres que yo me voy por donde me entre Total siempre queda algún oído de beneficencia Y antes que apaguen las luces del bar A cara de perro te vuelvo a preguntar ¿Qué te parece si le pedimos al DJ una de esas canciones que seguro no va a poner? ¿Qué te parece si le pedimos al DJ una de esas canciones que seguro no va a poner? ¿Qué te parece si le dejas de andar volteando? ¿Qué te parece si le pedimos al DJ una de esas canciones que seguro no va a poner? ¿Qué te parece si le pedimos al DJ una de esas canciones que seguro no va a poner? ¿Qué te parece si te dejas de andar volteando? Mira que no siempre yo te voy a estar esperando Te lo digo bien Te lo digo bien Te lo digo bien Te lo digo bien